Les habla Guillermo Delgado, aquí en compañía de María Emiliana Nava. Somos los productores del evento Nunca Pierdas la Fe, la obra Chimarros, acá en San Cristóbal. El evento está dirigido para todo público. Gracias a Dios tenemos el permiso previo por la alcaldía y por el CERNA para que asistan menores de edad, ya que es un evento para no haber ningún tipo de limitante, no haber venta de licor. Es una conferencia dirigida a todas aquellas personas que hemos tenido problemas, hemos tenido que vivir con duelos por familiares, por amigos, por seres queridos en general, todos los que nos ha tocado que sobrepasar, superar cualquier etapa difícil en nuestra vida. Es una conferencia en sentido general de crecimiento personal. Básicamente de eso trata la conferencia. La conferencia se va a realizar el día viernes 4 de agosto a las 7 de la noche en la Casa Sindical. Están todos cordialmente invitados para vivir esta experiencia. Primera vez traída para San Cristóbal un evento de este tipo. Ella trae en su performance, en su show, una forma muy diferente de tratar de hacer llegar los mensajes a través de la poesía escrita por ella misma. Laura Chimarros es una conferencista. Ella es hija de la famosa actor en bajo alcance, en fondo, Yanni Chimarros. Ella se volvió escritora, poeta. De hecho, sus libros han roto récord de ventas en Amazon. Por lo cual ella está catalogada como bestseller a nivel mundial. Entonces ella nos viene a traer todo su performance poético-musical. ¿A través de dónde las entradas pueden conseguir? Las entradas las pueden conseguir en físico, en la panadería Baguelo o en las distintas redes sociales. Estamos también con un equipo de ventas bastante importante por todas las redes, por toda la ciudad. Contamos también con delivery gratis y recibimos todo tipo de métodos de pano. Los precios, según el estudio socioeconómico que hicimos, están bastante accesibles. 25 dólares las generales y 35 dólares las VIP, las cuales son numeradas. Debido a todos los acontecimientos que han habido con eventos anteriores que lo han cancelado, que nosotros estamos dando. Primero somos anticovalentes. Somos de acá y estamos dándole la cara al público, garantizándoles que un evento 100% seguro y confirmado. Actualmente ya gozamos con un número importante de entradas selladas por la alcaldía. Esto quiere decir que ya el evento va sí o sí. Vamos a hacer la quinta fecha, la quinta ciudad que ella va a visitar con su show aquí en Venezuela. La previa. En las cuales de las 4 o 3 han sido sold out. Estoy confiado de que San Cristóbal no va a ser la excepción. Gracias. 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 Gracias.